Muchísimas gracias a todos, de verdad, un público fantástico. Me pasaría aquí tocando toda la noche para vosotros, y de hecho no me pienso hoy todavía, porque además, como sabéis, yo soy de Cádiz y yo me he criado en esta tierra, y tengo mis dos hermanos musicales aquí de toda la vida. Y no tenemos últimamente mucho la oportunidad de tocar juntos, pero yo quería dejar pasar esta noche de que se subieran a tocar conmigo un tema. Estoy hablando de mis dos hermanos, Tito Artero y Nono García. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!